Y atrapado en el celular necesito escapar Así es la vida, hoy quiero dejar de aparentar Y mis filtros quitar, por otro camino voy Quiero más seguir la corriente, una tendencia no es suficiente Lo que dice la suciedad no define quién soy Y un mejor camino hay todos nosotros Estamos cansados de aparentar Y no más mentiras, hay otra salida Que eres la verdad Un estereotipo no es lo que yo quiero ser No soy otra copia más Una moda ya lo de ayer, como llega se fue Un mejor camino hay, no quiero más seguir la corriente Una tendencia no es suficiente Lo que dice la suciedad no define quién soy Un mejor camino hay todos nosotros Estamos cansados de aparentar Y no más mentiras, hay otra salida Y no más mentiras, hay otra salida Es la fuerza